Hola, yo soy Nicky Mouse, quiero mandar un saludo al canal Reggaetón Zona Norte, ja ja Esta canción está dedicada para la niña más linda Reggaetón Zona Norte 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 Estás llevando, no puedo perder el control Me estás dominando y sé que tú me estás ilusionando No puedo ocuparte la razón Desde ese momento me atrapas, sin duda me matas A esos labios ya los quiero rozar Solo una llamada y escapa casi el tiempo Se acaban los locos por volvernos a amar Y es que solo yo, solo yo Saber lo que te gusta, solo yo, solo yo Saber lo que tú quieres, solo yo, solo yo Saber lo que te falta y solo yo Te lo saberás Y es que solo yo, solo yo Saber lo que te gusta, solo yo, solo yo Saber lo que tú quieres, solo yo, solo yo Saber lo que te falta y solo yo Te lo saberás Y yo, tuja te vio Haciéndome el amor escondido Sabiendo que esto está prohibido Estamos buscando meternos en el río Esta canción está dedicada para la niña más linda EDK de XCOM Haciéndome el amor escondido